En los próximos días en la población tendrá un procurador independiente como lo prometió en su campaña el presidente electo Luis Abinader, así lo aseguró el designado ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza. Wendy Hill trabajó el tema y nos cuenta más. Solo faltan 10 días para que el presidente electo Luis Abinader asuma las riendas del Estado y mientras las ocurren las horas más aumentan las presiones de sectores para que se hagan efectivas las promesas de campaña. Uno de los temas más sensibles es el concerniente a la justicia. Las propuestas vienen de todos los sectores, pero a juzgar por lo dicho por el designado ministro administrativo, la agonía está por terminar porque en los próximos días la población conocerá la cara del procurador. Nosotros estamos trabajando para cumplir la promesa que hizo el presidente electo al pueblo dominicano de justicia independiente y es la primera acción de una justicia independiente es un procurador que tenga independencia de criterio y una objetividad más allá de los colores partidarios y el pueblo podrá contar que eso será una realidad a partir del próximo 16 de agosto. El presidente electo no va a interferir ni va a participar ningún miembro activo del partido revolucionario. Pero el tema económico y la corrupción administrativa también preocupa a la sociedad. Es por eso que el designado director de presupuesto garantizó que el dinero del Estado llegará donde debe estar. Hay un compromiso de levantar la confianza en la República Dominicana de que los gobernantes tienen que rendir cuenta y que los gobernantes tienen que ser transparentes en el ejercicio del poder. Para eso que le paga y vamos a hacer un cumplimiento de esas leyes que hagan posible que el dinero del pueblo vaya realmente donde realmente se necesite. El próximo ministro de Economía dijo que habrá cambios en el presupuesto estatal. Otra presión que recibe la administración electa es el empleo, pues además de los ya electos funcionarios, conocidos dirigentes del PRM y algunas personalidades a las que el rumor público los ubica en algunos puestos, visitan a los tal Nicolás de Ovando, también ciudadanos de distintos extractos, para que los tomen en cuenta. Muchas de esas personas que llegan aquí al hostal Nicolás de Ovando vienen con cita previa y otros de forma en paracaídas para tratar de ver al presidente electo Luis Sabinader y conseguir una oportunidad. Wendy Hill, Noticias Telemicro. Seguimos con el tema y es que el ministro de Salud Pública aseguró que en el país se está produciendo una reducción de hospitalizaciones por coronavirus. Marijerlin Paula tiene este reporte. La tasa de ocupación al día de ayer era de 74%, 1,506 pacientes están ingresados en salas hospitalarias, afectados de coronavirus, 24 personas fallecieron en las últimas 24 horas y 876 son los nuevos contagiados. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas indicó que las defunciones por COVID-19 ascienden a 1,246 y los contagiados a 76,536. Queremos nueva vez ratificar a toda la población. Controlar el COVID-19 depende de medidas esencialmente de comportamiento social, más que prestar atención, sin prestar importancia a esto, a los niveles de hospitalización, que como ustedes están mirando hemos entrado en una fase de meseta con una reducción de los porcientos de hospitalización que teníamos en las últimas semanas hacia un proceso de ligera estabilización. Como en ocasiones anteriores, el funcionario advirtió que sancionarán a los centros de salud públicos y privados por la tardanza en los reportes de recuperados. Deben descargar las recuperaciones que se han producido de todo el país, que como pueden ver deben alcanzar unos 20 mil a 25 mil los recuperados que no han sido reportados por los hospitales y las direcciones provinciales y las direcciones provinciales al sistema nacional de vigilancia epidemiológica. Al día de hoy en el país se han procesado 281 mil 926 pruebas PCR, 3 mil 491 de ellas en las últimas horas y en total 205 mil 390 casos han sido descartados según el boletín especial número 140. María Jarlín Paula, Noticias Telemicro. De su lado, la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Alma Morales, aseguró que el país está incluido entre las naciones que recibirán la vacuna contra el COVID-19. Abro comillas. Sí, la República Dominicana no aparece en ese listado porque el país no está vinculado a una sola vacuna, sino que está vinculada al acceso de cualquier que salga primero, aclaró. La afirmación la hizo la representante de la OPS ante los pronunciamientos del embajador dominicano ante Reino Unido, Hugo Gigliani, quien dijo que el país no se encuentra dentro de los países que han solicitado acceso a vacuna contra el coronavirus. También fue ratificada por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. La información de que la República Dominicana forma parte mediante la Organización Panamericana de la Salud de los países que están apuntados para acceder a las vacunas probables que puedan salir en el futuro. Y como bien ha hecho pública la propia directora de la Organización Panamericana de la Salud, doctora Alma Morales. Alma Morales, representante de la OPS, precisó que las autoridades dominicanas procuraron que el país fuera inscrito en el foro rotativo para el acceso a cualquier vacuna desde el momento que esté lista por cualquier fabricante. La cantidad de fallecidos superan los 700 mil en todo el mundo con más de 18 millones 800 mil contagiados según las cifras oficiales provenientes de 188 países. De los más de 18 millones de los casos confirmados, hay más de 11 millones de personas recuperadas de la enfermedad. En Estados Unidos se reportan 158 mil 256 muertos y 4 millones 823 mil 891 contagiados de COVID-19, seguido por Brasil con 97 mil 256 víctimas y 2 millones 859 mil 73 casos confirmados. En el tercer lugar, en casos de coronavirus en el mundo, está India con 40 mil 699 fallecidos y un millón 964 mil 536 contagiados. Y luego por Rusia con 14 mil 465 mil víctimas y 864 mil 948 infectados por el COVID-19. En otra información, personas que padecen enfermedades crónicas aseguran estar pasando momentos difíciles al complicarsele su seguimiento médico por la saturación de pacientes en los centros de salud y el temor de asistir a las consultas y contagiarse de coronavirus por su condición de vulnerabilidad. Giseth Bueno hizo un recorrido, nos cuenta más. Giseth Hortensia Vicencio llegó al Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, procedente de La Romana, y desde las 6 de la mañana espera se le permita ingresar para entregar una biopsia a su médico. Aturdida por el sol y aquejada por el dolor, la mujer narra que en medio de la pandemia se ve la necesidad de buscar un especialista debido a un tumor que se le está formando en el abdomen. Giseth Nunca se había visto así, ahora después de la pandemia que esto de estar así, pero que por lo menos tengan conciencia porque nosotros estamos aguantando este sol desde temprano en la mañana, no solo yo, hay muchos que vienen de lejos a consultar y ellos no tienen como conciencia ni quieren dejar que nadie pase al baño. Julia Paula lucha por entrar al oncológico a realizarse una mamografía. Cuenta que desde su primera visita en 1991 no había atravesado tantas dificultades para ver a su médico. Atribuye la situación a la pandemia. Para mantener un poco el alejamiento, por caramba, aquí hay personas que vienen de lejos desde las 6 de la mañana con una cita para a las 11 venir a facturar. Historias similares abundan en la mayoría de los centros de salud, donde pacientes que viven con un diagnóstico de cáncer, VIH y otras enfermedades terminales señalan que además de batallar por una consulta médica, pasan penurias para realizarse estudios o analíticas. Mire, se me va a vencer. Ese es para hacerme los análisis y me lo ponen el aparato para saber de estos poros. Me indicaron unos análisis y en el INCAL, yo soy pertenecido al INCAL, no hay reactivo para hacerme el hemograma y la creatinina. A esto se suma el temor de contagiarse y morir del coronavirus, lo que para estas personas constituye un peso emocional. Su particular vulnerabilidad ha convertido a los pacientes crónicos en protagonistas silenciosos de la pandemia, quienes dicen sentir temor de terminar siendo víctimas indirectas del coronavirus. Giseth, Buenas Noticias, Telemicro. Señores, y una odisea, dicen estar pasando quienes esperan un resultado de coronavirus en el Laboratorio Nacional. Ana Candelario tiene esta historia. Esta señora dice llevar casi un mes que se realizó el examen para detectar si tiene el virus y al llegar al lugar la noticia que recibió por parte del personal que trabaja en el laboratorio no fueron de su agrado. Y ahora me dicen que esas pruebas, que creen que se dañaron, que yo creo que hay una constancia para mi trabajo, porque eso no es posible, no se organiza, por ejemplo, si se la hacen en una fecha deben de los resultados tenerlos ahí. La lentitud para la entrega de los resultados es calificada como preocupante por los que tienen síntomas del coronavirus. Supuestamente eran ocho días laborables y mira esta es la fecha que vinimos el martes, vinimos el lunes y hoy volvimos y lo que nos dicen que no lo han subido al sistema. Lamentablemente nuestro sistema de salud no sirve, no es lo que te puedo decir. Denuncias como la entrega de resultados con nombres extraviados también salieron a relucir. Y pusieron otro nombre a mi esposa, en los resultados le pusieron otro nombre. Al laboratorio nacional donde hay más de 20 mil resultados de pruebas pendientes por entregar, este jueves la presencia de personas en el centro fue reducida. Pese a esto, las quejas por la lentitud en el proceso de toma de muestras no se hicieron esperar. Mucha lucha nos coge bastante, pero como estamos todavía no hemos pasado, esperando que venga alguien a avisarnos para pasar. Sugirieron al Ministerio de Salud Pública aumentar el personal en el laboratorio. Ana Candelario, Noticias Telemicro.